Cuando no tengo yo nada que hacer Me paro en una esquina mirando por doquier Mirando como pasa la chiquilla bonita Lociendo en su figura derrochando barrera Mirando como pasa la chiquilla bonita Lociendo en su figura derrochando barrera Apresuradita, muy bien vestidita Va pasando por la calle diciendo bonito Pues que le pasa a usted Apresuradita, muy bien vestidita Va pasando por la calle diciendo bonito Pues que le pasa a usted A rembúder Con sabor Chaparras lindas se miran por doquier Huelas morenas que son ricas también Que tiene sabrosura y no saben de traición Que traigan sus amores con él mi corazón Que tiene sabrosura y no saben de traición Que traigan sus amores con él mi corazón Apresuradita, muy bien vestidita Va pasando por la calle diciendo bonito Pues que le pasa a usted Apresuradita, muy bien vestidita Va pasando por la calle diciendo bonito Pues que le pasa a usted Con sabor México tiene una cosa que no sé Que el que llega de pronto no se quiere volver Será porque le dieron a probar el tequilo Será solo su pulpe que lo hace renacer Será porque le dieron a probar el tequilo Será solo su pulpe que lo hace renacer Ay chiquita linda Dame tu calor Yo te juro por la virgen Que si me quieres pronto Yo te entrego mi amor Ay chiquita linda Dame tu calor Yo te juro por la virgen Que si me quieres pronto Yo te entrego mi amor Yo te juro por la virgen